Había pasado un minuto de la medianoche. Estos delincuentes ingresan a robar a este chifa en San Juan del Urigancho. Aprovechando que el local estaba a punto de cerrar, tres sujetos ingresan por la puerta empuñando una pistola. Sabían que a esa hora podrían arrasar con la ganancia del día. El sujeto de casaca roja va directo al dueño del chifa, quien se encontraba sentado en una mesa. El lampón le apunta con su arma y se apodera de su billetera y celular. Mientras tanto, sus dos cómplices se dirigen hacia la recepción. Uno de ellos revisa la caja registradora, mientras que el otro amenaza con su pistola a la recepcionista. Eso lleva a mi esposo, su candento, no lleva a su plata, lleva a mi esposo, su documento, su dedo de vida. Sí, esto lo lleva a mi esposo. Entraron tres personas. Uno se dirigió ahí a la caja y la china le amenazó y el otro entró rápido, no fue. Al chino lo agarraron, le quitaron su billetera, ahí estaba su documento, su plata. Y entraron adentro a la cocina, uno entró a la cocina. El delincuente de rojo coge un canguro repleto de billetes que se encontró sobre el mostrador y no contento con lo robado, ingresa a la cocina para robar a los demás trabajadores. Lo encañonaron, lo encañonaron al dueño, incluso uno entró a la cocina, a un trabajador, también lo redució, lo llevó su celular, a mis compañeras también lo llevaron su celular, sus carteras, todo. Sí, el pata vino, se acercó a mí y me dijo, me amenazó de muerte. ¿Te encañonó? No, no, me dijo, no te muevas si no te meto un plomazo, me agarró y me quitó mi celular. En menos de un minuto, los zampones se retiran caminando a paso lento, con más de 2.000 soles en su poder. Se trata de la segunda vez que ingresan a robar a este chifa a la misma hora. La policía analiza las cámaras de seguridad para identificar a la banda de asaltantes que siempre aparece a la medianoche para desatar el terror en diferentes locales de la avenida Fernando Vice.